No estás haciendo. ¡Lurna! Amor, tenemos que hablar. No hay nada de qué hablar. Esto es algo que tengo que hacer. Por favor, apártense. No podemos hacerlo. ¡Flo! Está bien. Eres mi amiga, Clarice, pero no... No intentes nada. Cuando lleguemos a Washington, ampliaremos el camino para continuar con esto. Aún apoyan los famosos derechos mutantes en algunos estados. Por eso acudí a usted, senador. Y supongo que no olvidará mi apoyo en las próximas elecciones presidenciales. Sí, por supuesto. Escucha, Lorna. No quieres hacer esto. Marcos, tengo que hacerlo. Por todos nosotros. ¡No, no tienes! ¿Viste lo que pasó cuando murieron inocentes el 15 de julio? No todos en ese avión intentan herirnos. Hay inocentes. Si derribas el avión, morirán. Hay inocentes en este lado también. Y si no lo derribo, morirán. ¡Te equivocas! No eres una asesina, Lorna. No es por esto que los X-Men nos eligieron. Los X-Men se equivocaron. Esto es lo que soy. Por favor, solo escúchame. Resolveremos esto. No me importan los X-Men. No me importa la hermandad. Me importa mi familia. A mí me importa también. Pero estoy cansada de esconderme. Tenemos que enfrentarlo. No de esta manera. Esto cambia todo. Esto cambiará todo. Nuestro hijo tiene que vivir en este mundo. Es hora de hacer un nuevo mundo. No. Lorna, por favor. ¡Lorna! Habla su piloto. Por favor, abroche su cinturón. Experimentamos problemas. Haremos un aterrizaje de emergencia. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¡Lorna, no! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Lorna! ¡Lorna! ¡Lorna!